Música 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 Y estos años amando, a la cueva de un sol Y las niñas, no se llaman almas, no hay nada que ver Pero por ti, me han tomado, bueno, brilla por ti Y que no te vi, ni la vida, que no son nunca más Y que no te vi, ni la vida, que no son nunca más Y que no te vi, ni la vida, que no son nunca más Y que no te vi, ni la vida, que no son nunca más Y que no te vi, ni la vida, que no son nunca más Y 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 que no son nunca más